Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país a través de Colorvisión y también a todos los que nos acompañan a través de YouTube. Al adelantar que no descarta solicitar la mediación de Naciones Unidas para llegar a un acuerdo en el diferendo con Haití por el canal que se construye en Juana Méndez, el presidente Abinader aclaró esta noche que no tiene previsto reunirse con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, en el marco de la Asamblea General del Máximo Foro Internacional. Al defender el cierre de la frontera, el gobernante insistió que para su administración la seguridad de los dominicanos está por encima de todo y recordó que la vigilancia en la línea limítrofe también impide el ingreso de grupos armados. Con respecto a las quejas de los comerciantes por las pérdidas económicas debido a la cancelación de los mercados fronterizos, diversas instituciones públicas aseguran que ya comenzaron la compra de mercancías para venderlas a través de Inespre o incluirlas en el desayuno escolar. Tenemos cobertura de equipo esta noche, comenzamos con Nairobi Viloria en directo desde la Gran Manzana. Adelante Nairobi. Gracias, muy buenas noches. Un día agitado se ha vivido en la ciudad de Nueva York este lunes, donde el tema principal ha sido la situación de Haití. El presidente Luis Abinader a ser cuestionado sobre una posible reunión con el primer ministro de ese país, dijo que hasta el momento no tiene pautado una reunión con Ariel Henry, pero que el gobierno dominicano se mantiene abierto al diálogo siempre y cuando se dé una condición. El cese de los trabajos de construcción del canal que se construye del lado haitiano y que según el gobierno desviaría las aguas del río Masacre. Durante la ruta de prensa llamada La Semanal, que realizan todos los lunes en el Palacio Nacional y que por primera vez el presidente Luis Abinader realizó aquí en Nueva York, fue abordado sobre el tema haitiano con varias preguntas. No tenemos previsto reunión bilateral con el primer ministro Henry, pero nosotros estamos abiertos al diálogo, pero una condición del diálogo es que detengan los trabajos del canal. Sobre los países me han llamado algunos presidentes y primer ministro preocupados y también tratando de mediar y nosotros le hemos dicho que estamos en la mayor disposición. Más temprano la atención estuvo centrada en la Universidad de Colombia. A las afueras, dos grupos, uno dominicano y otro haitiano, protestaban a favor y en contra de las medidas tomadas por el gobierno dominicano con relación al controvertido canal. Mientras que en la parte interna, durante la disertación del mandatario, una joven destacó haciendo alguna pregunta que ha generado revuelo a nivel internacional, acusando a República Dominicana de ser racista y dejando al presidente de la República Dominicana con la palabra en la boca. Veamos lo que ha pasado durante todo el día en orden cronológico. Así defendía la diáspora dominicana las decisiones del presidente Abinader con respecto a la frontera con Haití, pero a sólo unos metros, haitianos con carteles y consignas insultantes contra el mandatario también se manifestaban. Para calmar la tensión entre ambos grupos, policías colocaron vallas para distanciarlos y controlar la situación. Nosotros no estamos en contra de abusar ni agredir a Haití. Nosotros lo que estamos es a favor de que República Dominicana defienda sus intereses. Debido a la violencia en Haití, mis sobrinos no pueden ir ni siquiera a la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Ahora incluso les quieren negar el derecho al agua. Los manifestantes eligieron como escenario la entrada de la Universidad de Colombia, la primera parada del presidente en su agenda en Nueva York, que inició con una disertación en el foro Líderes Mundiales de la Alta Casa de Estudios, donde el tema de la tensión entre ambos países también fue el centro de la conversación. Como presidente de la República Dominicana, tengo que proteger mi país. Espero que dejen de acabar el canal y que tengamos una solución. Durante el evento, los estudiantes podían realizar preguntas al mandatario, destacando una joven que, tras presentar su pregunta sobre el supuesto racismo en República Dominicana, dejó al primer mandatario con la palabra en la boca mientras él intentaba responder su pregunta. ¿Cuál es su plan para arreglar la República Dominicana de las actitudes racistas de homofobia, transphobia y colorismo? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race in the Dominican people today. Well, that's my opinion. That's your opinion. It's not an opinion. It's something that a lot of people can say. Well, but my opinion is that... A lot of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so please do not... I would love it to be a respectful exchange. Yes. So, we don't have... We have never had a problem, I mean, of race. In any society, you have a small, a small area that you can have a problem with. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic, because we are mixed race. Most... 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you tell me... Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no one... The United States, I believe. I don't think the United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So... And we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing to... The Haitian women are being removed forcibly and they're being hurt and they're... Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from... Well, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having... Well... Tras esta situación, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde han atacado a la joven señalando que fue una falta de respeto la forma en que se manejó durante la conversación. Será este martes cuando se inicien los trabajos de la sesión número 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque es el miércoles cuando el presidente de la República tendrá su disertación ante la Asamblea y también ese mismo día se reunirá con el secretario general de esa organización que, como ustedes saben, realizó un pedido de extensión humanitaria para llevar ayuda a Haití en medio de esta situación. Es todo de mi parte desde la ciudad de Nueva York. Vuelvo contigo al estudio.